...para dar a conocer las actividades que tenemos como pasantes con el señor Alejandro de acá de la misma zona. Y en primer lugar quiero agradecer por la confianza que nos han dado a mi familia de ser pasantes de esta zona, Populosa Zona 3 de Mayo y más que todo también aprovechando el medio, felicitar a cada uno, a los estantes y visitantes y bueno, a los que viven en esta Populosa Zona 3 de Mayo. Hay espacio, señora Vicky, para que puedan participar en los bloques. Estamos esperando, por eso hacemos extensivo a todas las personas que quieran sumarse a esta danza que es la Morena, que es característica de esta Populosa Zona, en participar. Lo estamos esperando, acá donde la señora Arcelia pueden inscribirse. Los precios son económicos, estamos invitando a los comerciantes mayoristas, minoristas de Rurrenavaque, San Buena, transporte pesado y también a otras personas que quieran sumarse a este bloque. Hemos aceptado ser pasantes por la fe y la devoción a nuestro santo, que es el de la cruz. Y bueno, esperando que siempre nos proteja y nos dé salud y trabajo. Invitarles a que se sumen a la danza morenada que estamos aquí ensayando, aquí en la sede de la zona 3 de Mayo. Y invitamos a toda la población que se sumen a la danza. La entrada es el 2 de Mayo. ¿Desde qué hora? Desde las 3 de la tarde se va a iniciar la entrada. Mucha alegría, muchísima. ¿Están invitados todos? Sí, todos, todos están invitados. ¿Tú? Mi domicilio queda frente a la sede. ¿Ahí la gente puede inscribirse? Ahí la gente puede inscribirse, los que desean inscribirse. Pueden pasar por mi domicilio. ¡Gracias!